Bienvenidos a Estrategias de Inversión, un rescate de Grecia que no llega y un insuficiente plan twist hacen tambalearse en los mercados tanto de renta variable como de divisas. Vamos a analizar este panorama con Sara Carbonell, Suárez y Baseta, responsable de Fidelización y Desarrollo de Clientes de FMC Martins. Bienvenidos a Sara Carbonell. Gracias. Comencemos por Grecia, ese rescate que no llega, a pesar de que se han prometido incluso más medidas para reducir el déficit. Parece que entre semanas, como anunció el gobierno, podrían dejar de pagar pensiones y sueldos. ¿Qué va a pasar con Grecia? Pues la respuesta es muy difícil porque la verdad que el panorama es muy alarmante y hay una desconfianza por parte de los mercados brutal que influye muchísimo también en lo que puede pasar. Sabes que la troika, es decir, el Banco Central Europeo, FMI y Comisión Europea, les ha metido presión para cumplir las medidas de ajuste y amenazando un poco con no dar los próximos rescates y Atenas ayer estuvo prácticamente paralizada con huelgas y demás porque esto crea también unos daños sociales muy importantes. Pueden pasar muchas cosas, aunque es difícil de asegurar. Yo personalmente creo que una quiebra incontrolada no va a ocurrir, esperemos que no. Además tenemos un pequeño respiro por parte del G20 que ayer dijo que no lo iba a permitir porque los daños tanto económicos como sociales serían muy, muy, muy duros. Otra posible opción sería una quiebra controlada, que creo que esto por lo menos hasta octubre, que se vuelven a reunir Europa, la Unión Europea, para aprobar el segundo plan de rescate, creo que por lo menos hasta ese momento no. La situación ideal sería que se cumplan todas las medidas de ajuste, que sería la tercera opción. La situación se controle y no llega a haber quiebra. ¿Qué pasa? Que para que esto ocurra es muy, muy importante lo que es la volatilidad de los mercados, la confianza por parte de los inversores y eso está muy deteriorado. Es decir, en el momento que una pequeña gota con el vaso, como puede ser por ejemplo una recesión en Estados Unidos, esto ya no podría ocurrir. Con lo cual yo creo que lo más probable sea esperar, bueno, que tengamos que esperar hasta octubre a ver la aprobación del segundo rescate. Para esto tendría que intervenir también el sector privado y poco más se puede decir porque la situación es bastante alarmante, pero lo único que yo diría por mi parte es ser un poco optimistas porque eso es crucial en este entorno de mercado que estamos viviendo ahora. Y todo esto está afectando y mucho a la moneda única europea, al euro, que marca niveles mínimos de 10 años frente al yen o que cae también bruscamente frente al dólar. ¿Qué espera para estos pares de divisas? Pues, por ejemplo, efectivamente frente al dólar, que el par euro dólar estaba en tendencia alcista desde principios de año, efectivamente en mayo empezaba a extender. Nosotros en CMC Markets, en nuestros análisis, trazamos un retroceso Fibonacci que durante el verano se estaba cumpliendo, estaba retrocediendo, llegó en agosto incluso a retroceder a niveles del 50%, pero es cierto que en el momento que en septiembre, que ha sido un mes muy duro, cerró por debajo de 1,39%, que era precisamente el suelo del retroceso de Fibonacci, sí podríamos hablar desde el punto de vista de análisis técnico de un cambio en la tendencia. ¿Qué pasa con esto? Que efectivamente ahora mismo el par estaría en tendencia bajista. Desde el punto de vista de los inversores a corto plazo, hay oportunidades de inversión, por ejemplo, con CFD, es haciendo tres cortos en el par, pero sí que es cierto que a largo plazo esto se puede dar la vuelta. ¿Por qué? Pues porque la FED ha anunciado, como tú has dicho, la operación TWIST, que consiste en reestructurar deuda por unos 400.000 millones, creo que es de corto a largo, con lo cual esto implica que a largo plazo los tipos de interés en Estados Unidos sean bajos, con lo cual eso hace que el dólar sea menos atractivo y que la moneda se deprecie. Ahora bien, a corto plazo sí que podríamos hablar de poder tomar con tranquilidad, por lo menos en operaciones intradía, posiciones cortas en contra del euro, podríamos fijar el stop en 1,357, por ejemplo, que son los máximos que hizo ayer, o sea, el punto máximo que tocó ayer, o incluso mínimos de antes de ayer, que fue 1,36,2, y ahí sí que podemos tener oportunidades de inversión. Más a medio y largo plazo, quitando todo lo que te he contado de lo que es la psicología del mercado, todo lo que puede ocurrir, porque claro, estamos muy pendientes de Grecia y es muy difícil ahora predecir lo que va a pasar porque estamos en un momento de mercado totalmente anormal, que no habíamos visto nunca, con lo cual es muy difícil predecir. Pero bueno, quiero decir que a medio y largo plazo la situación puede ser diferente. A corto plazo ahora mismo, efectivamente, está desde el punto de vista técnico en tendencia bajista. ¿Y frente al yen? Y frente al yen es más de lo mismo, con todo esto que está pasando, la desconfianza, el miedo a una quiebra, el miedo a un contagio, o sea, ahí esta quiebra incontrolada, pues ha hecho que el euro esté por los suelos y descienda frente a muchas divisas, entre ellas el yen. Frente al yen ha incluso superado mínimos después del terremoto de niveles de 105 y de 106 que eran anteriores. Ahora esta mañana estaba creo que en 103,1 o una cosa así, con lo cual yo aquí digo lo mismo, para inversores de FFDs a cortito plazo se pueden tomar posiciones cortas, nos podemos poner el stop en 104,3 y habrá que esperar un poco a ver qué pasa. Esto sí que es más difícil de predecir porque podría ser que las autoridades niponas intervengan un poquito en el mercado, como ha hecho por ejemplo Suiza. Es cierto que son economías diferentes y situaciones diferentes, pero bueno, no es del todo improbable, con lo cual si hiciese esto para atenuar esta depreciación se podría dar la vuelta. Mi resumen en todo esto es que la situación es muy anormal, pero que desde el punto de vista del inversor, sobre todo particular y retail, siempre hay oportunidades de inversión, especialmente a muy corto plazo, predecir a medio y largo plazo es más complicado por la crisis de confianza que estamos viviendo y por los niveles de aversión al riesgo, estamos en niveles de aversión al riesgo que no veíamos desde Liman, con lo cual yo creo que hay que ser prudentes y ver un poco lo que va a pasar y ser también optimistas, un poco todos, a ver si se controla la situación de Grecia y vamos poco a poco saliendo de esto. Nos vamos a vigilar de cerca en esa situación. Sara Carbonell, Suárez y Baseta, responsable de fidelización y desarrollo de clientes de CIMA de Marques. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.